Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo, la punta para ti, te enseñaré a bailarlo Meneando la cadera, moviendo la cintura, ese ritmo punta que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cadera, con movimiento sexy Y ese ritmo punta que traigo para ti Mueve, mueve, mueve cadera, rompe, rompe, rompe cintura Que este ritmo que te traigo, directamente de Honduras, yo te enseñaré a bailar Riquita, 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 riquita ¡Epa! Rikita, 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 rikita Rikita, 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 rikita Yo te enseñaré a bailar Así, así, moviendo la cadera Así, así, meneando la cintura Así, así, levantando la mano